El buen comportamiento de los mercados visto en los últimos meses ha descontado muchas de las buenas noticias derivadas de la reducción del número de contagios por COVID-19 y las políticas expansivas de los bancos centrales y de los gobiernos. En este sentido, en el último mes, los índices de renta variable europea han tenido un mejor comportamiento que los americanos, lastrados por el mayor número de casos diarios de COVID-19 desde que se inició el brote en Estados Unidos. Por otro lado, las primas de riesgo de los países periféricos de la zona euro se han contraído en el último mes, apoyadas por el avance en las negociaciones de la creación del Fondo de Recuperación Europeo. Así como la contención del virus ha sido clave para la recuperación de los mercados, uno de los principales riesgos es un rebrote descontrolado. En Estados Unidos, las infecciones por COVID-19 han vuelto a repuntar en el sur y oeste del país y ya se sitúan en máximos desde el inicio de la pandemia. Además, en América Latina y Asia se están dando nuevos contagios, lo que nos lleva a registrar el mayor número de casos diarios a nivel global desde el inicio de la enfermedad. Un mejor tono encontramos en Europa, que aunque se producen nuevos rebrotes, estos son aislados y se encuentran bajo control. El FMI volvió a revisar a la baja las previsiones de crecimiento global y estima que caiga un 4,9% por el mayor impacto de las políticas de confinamiento y el mayor impacto en la capacidad productiva de las empresas. Sin embargo, los datos de actividad o movilidad que publican Apple y Google muestran una recuperación rápida, llegando incluso a niveles previos a la pandemia, como en el caso de los desplazamientos en coche en España o Alemania. Además, otros indicadores dan indicios de recuperación y el índice de sorpresas económicas americano, es decir, el indicador que mide si los datos presentados están por encima o por debajo de las expectativas, ha alcanzado máximos históricos. Nos encontramos en un entorno donde el mercado ha descontado una recuperación rápida de la actividad y del crecimiento. Por lo tanto, las nuevas dudas que puedan surgir por el aumento en los rebrotes o por las fricciones comerciales entre las distintas regiones pueden aumentar temporalmente la volatilidad de los mercados. Aún así, no tenemos que perder de vista las actuaciones de los principales bancos centrales, que han dejado claro que pueden volver a actuar si la economía lo requiere. Por ello, el inversor debe estar preparado para aumentos en la volatilidad de los mercados y debe aprovechar esas caídas para tomar posiciones que le aporten un margen de seguridad. En este sentido, la deuda corporativa sigue siendo una buena opción, ya que cuenta con rentabilidades atractivas en el entorno actual de mercado. Además, en lo relativo a las bolsas, la crisis del COVID-19 ha acelerado dinámicas preexistentes como la digitalización o el crecimiento sostenible. Estas temáticas de inversión tendrán un crecimiento sostenido en el tiempo y estarán ligados a los cambios en los hábitos sociales. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadellinversor.com. Gracias por su atención.